¿Ves esta bala? Guárdala. Y la próxima vez que te encuentres con uno de nosotros, piensa que la llevas en el bolsillo, no en la cabeza. Ahí está. Volvemos a esa mierda. ¡Quieto! ¡Bajad del caballo! ¡¿Dónde están Sermorrojas?! ¿Qué se cree que estamos haciendo aquí? Cazar a los niños. indios sargento he dicho que de mí depende cuando los dos va a fusilar salvo no puedes escapar no i no y 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 Gracias por ver el video.